La formalidad de la Organización de Estados Americanos ha avanzado. He sabido que ayer compartimos ese documento. Uno de los que estaba copatrocinando esta iniciativa era el gobierno de El Salvador, también Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. Fueron los que junto a Haití copatrocinaron que en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington pues tomaran la decisión de firmar este documento que lo que está diciendo es, primero, las fuerzas con las que se cuentan en este momento son absolutamente insuficientes. Eso lo sabía todo el mundo. Es una perogruyada, pero ahí está. Entonces, esto tiene que avanzar hacia una misión bajo el amparo, bajo la sombrilla de la ONU. ¿Y qué significa eso? Que no hay dinero. Además, que no hay plata para pagar lo que significa una fuerza militar de acción en un país como Haití. La pregunta, evidente, es si en el Consejo de Seguridad eso va a pasar. Porque lo diga la OEA, yo honestamente no lo creo. ¿Tiene que hacerlo? Sí, tiene que hacerlo. Los países de América Latina no pueden tampoco voltear hacia otro lado como que, bueno, eso es el problema de Haití y ya está. Pero eso va a tener una real efectividad. Yo lo que creo es que todos estos países tienen que pedir de manera formal a Rusia o a China, señores, vamos a ponerlo de acuerdo, pero de otras maneras. Que quizás no lo vamos a ver en un pasillo ni en una reunión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos en Washington, sino de otras maneras. ¿Qué se le ofrece a Rusia? ¿Qué se le ofrece a China? Para que cambie su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU en caso de que se considere que esa es la vía, el mecanismo. Y como dicen mis compañeros, ver si pasa ahora lo que no pasó con los cascos azules, que fue tragedia tras tragedia.